Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a otro video de Reflame. Ya sé que estuve un poquito atrasada con el hilo de los videos del catálogo pasado. La verdad es que no alcancé, o sea, no alcancé a subirles videos. Y sé que ahorita voy a estar rayando en este catálogo que es el número 16, pero bueno. Les voy a enseñar mi pedido del catálogo 16 y les voy a enseñar un poquito lo que pedí en el catálogo 15. Y sí, básicamente va a ser un unboxing, como siempre. Y espero, espero, espero poder ponerme al día. Pero pues ya saben que soy residente, que soy doctora y siempre ando bien ocupada. Entonces ahorita andamos pues en finales y ya sí. Pero bueno, no es pretexto. No es pretexto, pero sí. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenida a un video de Reflame. Yo soy Vanessa y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, como les platicaba, este es el catálogo número 16 que está vigente desde el 7 de noviembre al 27 de noviembre. Hoy que estoy grabando esto es 20. Ya sé, perdónenme. Y no sé cuándo lo vaya a subir. Espero, si se puede el mismo día. Espero que sí, porque hoy es el día que tengo tiempo. Pero sí. Entonces les voy a ir enseñando la cajita y la abrimos con ella. Y esta es mi cajita. Ya saben, como siempre es sellada porque pues me gusta abrirla con ustedes. La que sí les voy a deber la abertura es de la del catálogo pasado porque pues ya la abrí porque ya tenía un montón y habían cositas que quería usar. Y aquí está ya la cajita abierta. Como siempre trae este papelito de protección. Vamos a quitarlo. Y pues acá está lo que pedí. Y lo primero que veo por aquí que era lo que más me emocionaba es la plancha de vapor vertical. Que este era como el premio que venía en este catálogo por hacer pedido. Uy, déjenme la destapo porque ya saben que se ve bien guay para esto. Viene algo así. Vamos a sacarla juntas. Y esta es la planchita. Por acá viene esto que dice Home Essentials. Trae aquí su botón. Viene de este lado una planchita que como que la puedes pasar así. Y lo que yo noto es que trae distintos tipos de cositas que se ponen aquí. Como para dar diferentes acabados. Trae también este que es como de cepillo. Y obviamente trae lo instructivo que pues lo tengo que leer porque no tengo idea de cómo se usa esto. Y trae esta cosita que es como para que la cuelgues así. Esta la puedes poner en la pared. Y ya te queda tu plancha así a la mano. También venía este nuevo lanzamiento que es un perfume de Love Potion. Déjenme destaparlo. Que se ve algo así. Me encanta la botella. Está súper súper bonita. Y realmente el perfume viene así. Esta tapita es como el detalle para que se vea como muy alargado. Son 50 mililitros de perfume. Déjenme olerlo. Sí huele bastante bien. Es como suavecito. Sí es de mi estilo. La versión original de Love Potion y la otra que hay que es como rosita. Honestamente a mí no me gustan. Son como demasiado dulces. Pero esta es un poco más suave y la verdad es que sí. Me agrada bastante. También me pedí la nueva base de maquillaje que es la Age Define Serum Boost. Se supone que esta trae como un serum potenciador que te ayuda como a que tu piel se vea más revitalizada. Se supone que es tan delgadita que no se te debe de meter como en las líneas de expresión y esto. Y eso es algo que a mí me encanta. A mí me gusta mucho sentir que no traigo bases. Yo me imagino de verdad que esto me va a gustar. Aparte trae su pompita. Algo así se ve en la presentación. Yo la pedí en el tono Beige Warm. Y miren la tapita así súper divina. Vamos a agitarla poquito porque estas bases están líquidas. Bueno, yo me imagino que es súper líquida. Se deben de agitar. Ok. Se ve algo así. Me gusta el subtono amarillo. Y sí, efectivamente se siente bastante delgadita. Pero si pueden notar siento que está cubriendo. Entonces ya me muero por probarla. Y siento que para esta época del año me va a caer increíble. También aproveché que venía de promoción este que es el suplemento alimenticio Astaxantina. Acuérdense que esto es literal bil antioxidante que es buenísimo. Te tomas una diaria. Vienen así bien selladito. Y es una capsulita diaria súper bien. Y pedí este para un regalo que es el set Milk and Honey. Déjenme se los enseño. Vienen algo así. Trae acá el detalle de Baby Flame, de Fara. Y ya lo destapas. Y vienen los productos. Este set se compone de cosas de la línea Milk and Honey que a mí en lo personal me encantan. Huele súper rico y te dejan la piel hermosa. Esta es la crema de manos y cuerpo que de verdad es divina. Este tarro lo tienen que tener. Es increíble. Viene también la barra de jabón de Milk and Honey que igual me encanta. Me gusta muchísimo. Ustedes la han visto aquí. Tiene una textura cremosa. Entonces te deja la piel muy bonita. Te trae este que es como para viajar. Que es el shampoo y el acondicionador también de Milk and Honey. Y estos a mí me encantan para cuando me voy de viajecito y así. Siempre me quedan perfecto. Y por último te viene esta que para mí es un moss. Siempre la tengo que tener. Que es la Tender Curl o el bálsamo que uso usualmente para los labios, para los codos y las zonas resecas. O alguna quemadura. Por acá pedí uno de mis perfumes favoritos. Este no lo voy a destapar. Pero dejen voy por el que tengo abierto y se los enseño. Y es el Volar Forever. Yo creo que de todos los perfumes que hay en este momento en Oriflame. Este es mi favorito. Así justo, justo en este momento. Este es el que más estoy disfrutando. Entonces me pedí este extra porque obviamente quería tener uno de más. Pero lo quiero como para mi bolso. Entonces ya así para las guardias y eso ya tengo uno. Y este que voy a dejar en casa. Lo siguiente que pedí que también venía en súper promoción es esta que también es uno de mis moss. Es una de las cosas que siempre tengo que tener. Bien, en mi rutina del cuidado de la piel es la mascarilla facial de acción nocturna de efecto revitalizador intensivo. Esta, déjenme, la destapo para que la vean. Viene algo así. Esta es una mascarilla que te la dejas literal toda la noche después de que te hagas toda tu rutina de skin care. Y todo eso te la pones en todo el rostro. Yo tal vez, yo también me la pongo incluso en el cuello y en el escote. Y con eso me duermo y permaneces piel de verdad. Así yo ya tengo un montón de tiempo usándola. Y es que al día siguiente la piel se siente increíble. Entonces yo, esta es de las cosas que siempre la pido. La uso unas dos veces por semana. La verdad es que la debería de usar más. Pero hay veces que con trabajo me hago la rutina normal. Pero los días que sí quiero como piel bonita al día siguiente, o que sí tengo más tiempo, me quiero consentir. Esta. Y lo siguiente que tengo por acá son unos aretitos. Unos aretitos. Que venían en esas promociones que te salen ya al final de tu compra del catálogo. Y pues resulta que ya saben que ahora soy la señora de las plantas. Entonces vi que tenían forma de una de mis plantas favoritas. Ok, viene así como para que tú lo armes. Y pues vean, son unas monsteras que yo amo, me encantan. Viene así, las puedes hacer como más largo o más chiquito. ¿Saben eso? Ay no. Es una divinidad, se los juro. O sea, lo padre es que te trae la opción de hacerlo desmontable. O sea, puedes tener como la opción que es más chiquita o esta que es la más grande. Y bueno, algo así se ven los aretes. Estos son como los más grandes. Que son las monceras más grandes, tan divinas. Y esta es como la más chiquita. Entonces tienes las dos opciones para ponerte la que a ti te guste. A mí me gustan las dos. La verdad es que usaría cualquiera de las dos. Se ven divinas. Y pues sí, ya soy la señoría de las plantas. Ok, aquí ya me puse los dos grandes. Ya me los voy a dejar para el resto del video porque están bien bonitos. Y lo último que pedí en este catálogo era esta cosa hermosa, divina. Que es la presentación como navideña de el Tender Care. Que les digo que para mí es un must. Me encanta porque viene así como en rojo. Divino. Este es como, está, tengo uno en cada bolsa. Pues así, para mí es súper básico. ¡Ay, ven qué lindos los aretes! Me encantaron. Y con esto terminamos con la cajita del catálogo número 16. Ahora les voy a enseñar la del catálogo pasado. Y esa cajita es esta que está por aquí toda abierta. Porque obvio ya la abrí. Ya saqué algunos productos que ya estoy usando. Pero está mejor porque así les platico. Y bueno, en este catálogo que es el 15 lo que venía nuevo. Era todo esto de la belleza holística. Y obvio me pedí pues toda la línea. Porque ya saben que cuando sale algo nuevo de Reflame. Yo lo tengo que probar. Porque si no, no estoy tranquila. Estos productos solo he probado hasta ahorita dos. Porque los demás quería como esperarme a hacer el video. Para poder ya usarlos como Dios manda. Bueno. El primero que tengo por aquí es el shampoo. Que de esta línea que se llama Botanicals. Este es un shampoo reparador para cabello. Que se supone que tiene extracto de flores de Madre Selva. La verdad es que tengo toda la semana usándolo. Y les juro que me ha caído súper. O sea, vean. Traigo el pelo bien brillosito. Siento que me lo limpia muy bien. No hace tanta, 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 tantísima espuma. Pero es a la vez. Siento que es bueno. Y es lo que me ha ayudado a que el cabello esté bien. Yo usualmente uso un shampoo diferente como una vez a la semana. Y usualmente uso el mismo ciertos días. Y un día a la semana uso otro. Como para que mi cabello no se acostumbre solo a uno. Pero sí. Este es el que he estado usando todos estos días. Ya hoy me tocaría usar uno diferente. Pero sí. La verdad es que me ha caído muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Aparte me gusta mucho que sea biodegradable la fórmula. Y eso está súper padre. Y que es vegano y así. Entonces sí. Este sí se los recomiendo. Es una presentación de 250 mililitros. Entonces no es como tanto shampoo. Pero bueno. Lo mejor siempre vienen en vasos pequeños. Dicen. Luego de ahí tenemos este que es el gel de ducha revitalizante para el cuerpo. También tiene extracto de flores de madre selva. Y este me ha caído también súper bien. Huele súper rico. Siento que me deja la piel muy rica. Lo uso con mi esponjita y una cosa maravillosa. Lo siguiente de por acá es el acondicionador para cabello. Y este todavía no lo he usado. Yo no uso acondicionador todos los días honestamente. Pero pues ya lo tengo aquí. Y sí lo voy a probar. Solo que no lo había visto. Pensé que no traía acondicionador y solo shampoo. Entonces sí. Este lo vamos a andar probando. Y ya les platicaré qué tal. El siguiente que viene por acá es el bálsamo reparador hidratante y suavizante para manos. Este lo voy a probar aquí con ustedes. En este mismo momento. Porque justo me acabo de lavar las manos y yo sufro de manos secas. O sea, creo que ahí se puede ver cómo está mi piel. Justo ahorita vamos a probarlo porque estas cosas para mí son usualmente maravillosas. Ok. Tiene una textura cremosita pero a la vez es ligera. Se siente como que hidrata. Ay, huele súper rico. Igual que el shampoo y el gelecito del cuerpo. No es de esas cremas que te va a dejar las manos súper bobosísimas. Pero sí se siente como hidrata. Y vean ahora cómo se ve la piel. Muy rica. Sí me gustó. Aparte creo que me gusta mucho el tamaño. Porque vean, es casi como mi mano. Entonces lo puedo traer en la bata. Ahora que estoy trabajando todo el día y así me lo puedo llevar en la bata. Y cada que me pongan jabón ya me puedo poner mi cremita para que no me dé dermatitis. Y lo último que traía esta línea es este jabón de tocador en barra. Que también tiene extracto de flores de madre selva. Se supone que es reparador y revitalizante. Y vamos a abrirlo. Porque este sí ya me moría por abrirlo. Pero lo quería abrir aquí con ustedes. Obviamente. Se ve algo así. Trae esta presentación como de cositas muy naturales. Se ve muy, muy, muy orgánico. Muy, muy agradable. Y trae estas cositas. Yo no sé si son como para exfoliar o qué. Pero se ve muy, muy bien. Y también es biodegradable y vegano. Entonces lo voy a andar probando. Y de este lado me vino de regalo esta bolsita. Que ahorita se las enseño. Y es esta como mochilita. Viene así en este formato de backpack. Es de color negra. Trae esta parte cafecita. Se destapa por aquí. Trae esta tirita para que la ajustes. O le hagas como más grande. Y la puedas abrir toda. Y adentro trae su compartimiento de este lado. Y pues viene algo así. Y aquí mismo como que la vuelves a cerrar. Le apretas. Y listo. Y lo siguiente que pedí me dio muchísima risa. Porque según yo había puesto el código correcto. Pero no sé qué pasó. Pero no me llegó lo que quería. Digo, yo creo que sirve totalmente igual. Pero yo quería la cajita que decía mujer. Bueno, me pedí un paquete de estos de wellness. Porque los que tenía ya se me habían acabado. Este es el wellness que es el de chocolate. Que ya saben que es como una malteada. Que te puedes preparar a un batido. Y cada porción tiene entre 65 y 70 kilocalorías. Lo cual está muy bien. Te ayuda como a disminuir un poquito la ansiedad. Y pues de este lado están las vitaminas. Pero no sé por qué me llegó la C, hombre. Aunque les digo. Creo que es básicamente lo mismo. Trae la vitamina. Los dos, este... Omegas. Y este que es el antioxidante. Entonces, pues así. Me llegó mi kit. Y en esta ocasión de regarlo traía un vasito mezclador este. La verdad yo no lo tenía. Yo tengo como el viejito, el chiquito. Y este es algo nuevo. Viene algo así. Está súper bonito la verdad. Y viene aquí. Trae por acá la cucharita. Y se supone que aquí puedes hacer como tus mezclas. Y bueno, básicamente eso fue todo lo que me ha llegado de Reflame hasta ahorita. Espero que me haya quedado muy largo el video. Porque honestamente no eran tantos productos como otras veces. Y el catálogo que va a seguir es este. Que es el número 17. Que es este precioso. Aquí me encanta cuando los catálogos vienen grandes. No sé. A mí me gusta así como que me pongan la pantallota. Grande es mi idea. Las páginas así de grandes me son más llamativas. Pero este ya lo van a ver en un video diferente. Espero, espero, espero poder hacerlo. Y no volver como a atrasarme. Perdón. Saben que si se quieren inscribir a Reflame, si quieren ser parte de mi red. Aquí les dejo un WhatsApp donde se pueden dar de alta súper fácil. O en la cajita de información les dejo un link donde ustedes ponen sus datos y solitas se dan de alta sin la necesidad de nadie. Pueden usar mi número de socios si quieren ser parte de mi red. O el número de socios de quien ustedes quieran o conozcan. El chiste de todo esto es aprovechar las promociones que nos da Reflame que ya saben. Bueno, pues si es la primera vez y no sabes. Es un 30% en la mayoría de los productos. En todo lo que es skin care, que es no beige, que es todo lo que yo uso para mis cremitas de la cara y así, te da el 40% de descuento. Y en todo lo que es, en todo lo que es suplementos como esto que compré de wellness, te da el 35% de descuento. Lo cual está súper bien. Ustedes saben que yo no vendo productos. Yo solamente los consumo y pues a la vez se los comparto. Y las que gusten inscribirse y ser parte de mi red, que esto sí es como mi negocio, están totalmente invitadas. Ya saben que la señorita Ingrid les aclara todas sus dudas. La señorita Ingrid es la persona que tengo de contacto para que ustedes puedan hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Si tienen algún problema con un pedido, si necesitan ayuda en algo, ella súper rápido les resuelve todo, que es el WhatsApp que les dejo siempre. Ella es como parte de mi equipo, pues yo soy como la cara, la que habla aquí con ustedes, la que prueba los productos, el conejillo de indias que les dice compren esto o esto no lo compren o así. O la que está probando siempre los productos nuevos y ella es la que me ayuda con la parte como del negocio, porque yo ya saben que no tengo mucho tiempo. Pero sí, básicamente así es como funciona mi Red Oriblema. Así que las que quieran entrar son totalmente bienvenidas a esta familia. Si quieren hacer negocio, ganar dinero, bla, 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 esta es una súper oportunidad. Para mí esto es como mi trabajo extra, aparte de lo que hago. Entonces está increíble porque uso productos buenísimos. Me salen básicamente pues gratis, o sea, del propio trabajo que hago de Red Flame. Y pues siempre tengo productos, o sea, nunca me quedo sin todo lo que yo uso. Básicamente uso esto en todo, para bañarme, para los dientes, para las cremas, maquillaje, o sea, de todo. En fin, espero que les haya gustado mucho el video. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.